¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso no fue aprovechado, ni la velocidad ni la superioridad numérica. Con Florencio, el 13 que mete el centro, buscando a Darlin Batista, que logra ganarle el rebote. Se rebalaba el portero de Pantoja. Vamos a ver si tenemos la reiteración. Aquí está el cabezazo. Ahí se resbala. Y evita. Arranca Florencio. Florencio que engancha. Le pega el manotazo de Baez otra vez. Atento. Haga el económico y que resuelva. Así como va a resolver de pierna derecha de Herrera, metiendo un centro al segundo. ¡Palo! ¡El pelotazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Vega! Engancha por un lado, engancha por dentro. Se busca el espacio, le puede pegar. La deja para que le pegue Jiménez. Le pega mordido. La pierna de Tamar y la pelota que queda dividida en el... Aún sostiene el resultado porque... Eso es verdad. ¡Viene el tiro a larga instancia! El primer palo hacía vista Odalio Baez. Es verdad. La responsabilidad histórica, peso de camiseta, la tiene... Batista se pone como en una línea sobre el primer palo, tratando de tener referencia. ¡Che! Viene el tiro libre, le va a pegar día a día, que le pega. El rebote en la barrera. Le patoja. Pobló un poco el medio campo. Sí, se libera un poco Pedro Emil Martínez de esas labores cerca de Rosado. Allá aparece Isaac Baez. Viene Japa, Japa. Se perfila. Se barre el suelo. Saavedra, le lee bien la jugada. Le pega Díaz. El manotazo de Florencio. ¡Gol! De Pedro Emil Martínez al rebote de Severino. La pesca como viene. La le lee bien la jugada. Le pega Díaz. El manotazo de Florencio. Y da esa segunda... Herrera, Herrera, que va a meter el centro. El cabezazo de la saga. De Pantoja. La pelota todavía la tiene Moreno. Moreno que intenta. Moreno que la deja. ¡Ah, el toquecito! Eludir allí. Debió conectar para romper bien el espacio. Moreno que así deshacía. Free que le pega. ¡Ah! Y viene la pelota a profundidad buscando a Vázquez. Valdés que lo sigue. El control es de Vázquez. Vázquez que engancha. Vázquez que gana. Vázquez que va. Vázquez que intenta. Valdés que sale de lo principal. Se viene Tarjeta María para González. Tarjeta María para González. Tiene 14. Y se va Moreno. Y Díaz que lo marca. Y Moreno que hace la personal. La pelota se va por el fondo. La pisa bien. Cae contra el letrero. Y ahora Tulio que ganaba. Vázquez que limpica. Una linda pelota. La oportunidad de Pantoja. Va Pantoja. Va Pantoja. Le puede pegar. Díaz que se demora demasiado. Y por abajo. Vamos a Rosely Díaz. Le pega. El cabezazo. Queda tendida. La pelota se va. Alto y afuera la oportunidad. Que se le cae. Que gana por arriba. El despeje que le queda corto. La ganaba Fri. La recupera Moreno. Y va Moreno que encara Moreno. Queda apagando Trinidad. Viene el tiro de larga distancia. Posición adelantada. Fuera de juego. Fuera de juego. El juez de línea. Jose Gómez que estaba adelantado. Estaba en línea. El juez de línea. Lo vio claramente. Jugada invalidada. Sí. No dudó. Segundo tiempo. Gómez como en el centro. El cabezazo defensivo. Le queda picando. Viene levantadita. Nuevamente. Así aviso. Va. Que le pega mordido. Y le queda Saavedra. Que abre juego. La pelota la tiene Mauro Gómez. Pitazo del árbitro. Acaba de terminar. Y en un partido reñido. Caliente. Picante. Pantoja gana. Tres puntos de visita. A la Vega. Cero a uno el partido. Y nosotros. Acomodando un poco. Ahí viene Pedro Emil Martínez. Para la entrevista. Sí. Un partido para analizar desde muchos aspectos. Las dos caras. El primer tiempo. ue. Subtítulos. Bienvenido.